Se usa normalmente para la sedación y como anestésico. Ha sido muy utilizado en los dentistas, pero ahora el conocido como gas de la risa se ha puesto muy de moda entre los jóvenes como una droga más. El Ministerio del Interior ha lanzado una señal de alarma sobre sus consecuencias con motivo de la mayor aprehensión de Europa de este tipo de sustancia. Teresa. Sí, es una sustancia que es relativamente barata y quizás por eso se ha puesto de moda entre los jóvenes en la zona de fiesta, por ejemplo en las Islas Baleares, también en la Costa del Sol. Se aspira con globos de colores, se conoce como gas de la risa, aunque tenemos que decir que el óxido nitroso, no lo digo yo, lo dicen los expertos, no es ninguna broma. Puede tener consecuencias muy serias en los pulmones, en el sistema nervioso central. También provoca alucinaciones y son advertencias que ha hecho en redes sociales el Ministerio del Interior con motivo en los últimos días de una aprehensión precisamente en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, de la mayor intervención de esta sustancia del gas de la risa de Europa con más de 21.000 litros de esta sustancia. Precisamente también en la Costa del Sol en los últimos años se han conocido también casos de víctimas mortales que han fallecido después de haber aspirado este gas. Esta droga está muy normalizada en algunos ambientes de fiesta. Saludamos ahora a Beatriz Pestaña de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Muy buenas tardes, Beatriz. Hola, buenas tardes. ¿Subestiman los jóvenes sus efectos adversos? Bueno, verdaderamente los y las jóvenes suelen subestimar los efectos de las drogas en general. Que, por cierto, un apunte, no somos ya la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, somos fan juventud porque, bueno, hemos abierto mucho más el foco. Pero, evidentemente, las adicciones y las drogas siguen siendo una parte troncal de nuestro trabajo. Y esta experiencia nos lleva, bueno, pues a saber que sí, que efectivamente a veces el balance entre los riesgos y los beneficios, para los jóvenes pesan más los beneficios. No quiere decir que no sepan los riesgos que entrañan. Sobre todo, sustancias más conocidas, en las que las prevalencias de consumo son más altas, como pueden ser, sobre todo, pues eso, el alcohol, el cannabis. Pero, bueno, pues en un momento determinado optan por ese consumo, porque, bueno, pues transitoriamente en un momento de ocio, en un momento de diversión, donde se produce ese consumo de manera grupal, pues valoran que, bueno, asumir ese riesgo por esos beneficios o hipotéticos beneficios que creen que van a conseguir. Beatriz, ¿es una moda que en épocas como, por ejemplo, el verano, que estamos ya a punto de comenzar, parece que todavía está más en auge? Bueno, concretamente la verdad que este gas, llevamos oyendo hablar de él muchos años, mucho tiempo. Es una sustancia verdaderamente antigua, o sea, y que periódicamente surgen oleadas, ¿no? De, como que se pone de moda. Ocurre con muchas sustancias, no solamente con el gas de la risa. Y probablemente ahora, bueno, pues ha ocurrido, yo creo que por dos motivos. Uno, como decíais en la entrada de la noticia, por la prensión que ha habido, ¿no? Que ha habido, bueno, pues me parece que son 21.000 litros los que se han incautado, que evidentemente es una cantidad enorme. Y por otra parte también probablemente por lo que tú señalas, ¿no? Pues por el verano. O sea, es un tipo de sustancia que afortunadamente los niveles de consumo son bajos, son muy bajos. Es decir, o sea, no podemos decir que hay una alerta sobre este consumo, pero sí que evidentemente hay jóvenes que lo consumen y que implica unos riesgos. Y te decía que la segunda razón yo creo que es la que tú señalabas, que es llega el verano y es una sustancia muy fácil de conseguir, que produce unos efectos muy rápidos en menos de un minuto y muy ligada a la diversión, a la euforia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora que en verano la juventud, bueno, y todos tenemos momentos de ocio, pues probablemente sí que puede haber un repunte en su consumo. ¡Gracias! ¡Gracias!